Fish Alive presenta el tip de pesca con Chuy Morales Jr. por ejemplo en el split ring de nuestro currican, cualquier currican o la mayoría de ellos usan este tipo de aditamentos para darle más movimiento al señuelo, vamos a tener mucho cuidado al momento de hacer nuestro nudo en este caso a mí me gusta mucho usar el nudo palomar que se lo voy a explicar aquí rapidito es el metes la línea doble haces un nudo como si fueras empezar uno de zapatos y pasas todo el señuelo por el arito de línea que te queda libre y aquí es donde hay que tener cuidado de que de que el split ring tiene un pedacito muy pequeño donde se unen los el alambre vaya entonces tratar de que ese pequeño hueco que donde únicamente tiene una pieza de alambre casi todo es doble pero existe un pequeño pedazo donde donde que quede dando con el arito que sujeta al paletón para que primero que nada para que nuestro nudo siente bien sobre el split ring doble pues aquí ya lo acomodamos dejamos caer el nudo y apretamos verdad de esta manera nos aseguramos de que nuestra línea no se empiece a salir o a lastimar con los filos del split ring y al quedar sencillo sobre nuestro paletón lo va le va a permitir que haga un mejor movimiento un movimiento más natural o más libre en el agua entonces los invito a que tenga que tomen este tipo de precauciones para que tengan mejores mejores capturas y sobre todo que no las pierdan y fish a la y presentó el tip de pesca con chui morales júnior y 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